Música Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en Qualcraft En una partida de Eggwax con Crystal que está en la partida Hola Y nada, vamos a ver si, mira la táctica va a ser Pillar, pillar Iron A punta pala, pillar un pico Ir a picar aquello, bueno y comida Pues yo defiendo esta vez, vale Y comida porque si no, a medio camino me quedo pajarillo Y no cojo nada Cojo de golpe 5 yo sola Vale, 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 vamos a ver si puedo coger yo otros 5 Pero va a ser que no Va a ser que aquí la peña, mira ese se los pilla 7, 8 Venga a ver, a ver si puedo Si los cojo antes te los doy, te haces el pico y te largas tú corriendo Bueno la cuestión es que pille un poco de pico, un poco de comida Aunque sí porque van a tardar en venir a atacar quizá No lo sé, ¿cuántos eran? 10, ¿no? Sí, 10 el pico solo A ver el hombre este ya está quitándome, quita hombre Quita y déjame coger alguno, déjame coger 2 más 2 más A ver, yo tengo 10 8, 9 Oh Dios mío, déjame uno Yo te hago el pico y tú ya te haces la comida y lo que te haga falta Que yo me quedo aquí y tú te vas ¿Qué te parece? Venga va, pues pillo yo la comida, cojo yo 10 zanahorias Vale, el pico A ver que no haya nadie alrededor Hay alguien alrededor Ven, 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 ven No, ven aquí, dame, dame de aquí Corre, vamos rápido Venga y ahora tú ya vas tranquilo y yo me quedo por aquí recolectando Venga va, somos... Somos los rojos Sí Vale, perfecto Pues me voy a ir, ¿dónde hay que ir aquí? Hay que ir a... Arriba, chaval Es que me quedaría defendiendo el huevo Hay que subir, ¿no? Había que subir Yo defiendo, yo defiendo Porque todo el mundo se irá Sí, todo el mundo saldrá disparado a petar huevos Y aquí nadie se queda a defender Sí, yo me hincho aquí a lingotes para... Vale Equiparme y... Yo tengo... Tengo dos manzanas de oro Para cualquier apuro Ah, bien, bien, entonces Vale, eh, un azul, un azul, un azul, un azul Mátalo, mátalo, mátalo Viene un azul, viene un azul Vale, perfecto Uy, el huevo amarillo ya está apetado El huevo amarillo apetado A ver, a ver Vale, perfecto Hacerme una espada más que sea de esto Uy, Dios mío que no la cojo El huevo amarillo está... Vale, voy a ir a por el huevo azul que está cerquita Vale Vale, viene un compañero con espada Vale, ven compañero, cúbreme el ojete El huevo estaba abajo, ¿verdad? O arriba Sí, no, no, el huevo abajo Hay que bajar todo, todo, todo Sí Vale, vale, o sea, hay un nivel inferior a este Es que lo que puedes hacer es un pequeño camino Que lo rodee, pero que va Uy, el amarillo y el verde están petados Yo estoy abajo ya, yo estoy abajo ya Estoy abajo, estoy abajo Estoy cerca del huevo Me acerco al huevo Vale, petado, 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 petado Bien, 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 solo queda el nuestro Yo estoy aquí proteciendo Vale, vale, pues a defender, a defender a muerte Yo me los puedo cargar a estos, creo, ¿eh? Vale, estoy cargándome a la peña Me estoy cargando a la peña Me lo cargo A este compañero también me lo cargo Ven aquí, hombre Ven aquí, bonito, bonito, bonito Pitas, 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 pitas Pitas, pitas Venga, hombre Manzana de oro para el cuerpo A ver, a ver Yo necesito coger esto Y una manzana ¡Eh! ¡Chau, que me mata este, que me mata este! ¡Buah, chaval! Este bien equipado, este bien equipado No quiero perder esa manzana de oro que tengo, ¿eh? No, no, tú huyes Uf, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, si ya no queda ninguno Solo el nuestro Mata gente ahora No puedo, este viene mejor equipado que yo Vale, vale No ha venido, no ha venido ¿Por dónde se va el centro? Pregunta Pues al centro se va por el lateral Vale, el diste está aquí arriba Vale, vale Voy a intentar Me va a matar, ¿vale? Pero voy a intentarlo Sí, inténtalo Y así uno menos ya ¡Toma! Y si no, tú vas a renacer de todas formas Ven aquí, ven aquí Toma Con el pico, madre mía Es que me pega cada espagazo con la de madera, ¿sabes? Y me... ¡Uh, que lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! No, no, menos ya Ya ese está muerto Toma, toma 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 Chaval, muertos todos estos Bien, 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 bien No, queda uno Queda un guerrero, tío A ver si no se da cuenta A ver si no tiene arma ni nada Ha soltado el iron ¿Tiene espada? ¿Tiene espada? Muerto, he muerto yo He muerto yo Y estaría seguro con toque nada más, ¿eh? Estaría nada, tío Está nada Vale, ¿quién tiene oro para darme? ¿Quién tiene iron? No, yo no tengo nada Yo solo tengo lo mío de aquí Estoy protegiendo el huevo Vale, perfecto, va Vale, de momento no... No, parece que no vienen, ¿eh? De momento voy a intentar intercambiar por arma Yo aparezco aquí en un ritual alrededor del huevo Vale, cambio por un arma Cambio por un... Déjame intercambiar, chiquillo Oh, la madre que lo parió A ver, voy a salir un segundo comiendo A ver si no viene nadie, por Dios Intercambio por peche Por equipación Me lo han quitado Vale, intercambio la equipación entera y arma Vale, tengo equipación y arma Me voy a por ellos Sí, 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 sí Ya el pico no hace falta, o sea que ¿Y te has cogido comida? No, una manzana yo lo tengo Pero bueno, voy a coger comida, va Bueno, si quieres venir Yo tengo... Ya estoy, ya estoy, ya estoy Le cojo comida rápido a este Vale Aldeano, zanahorio Dame, ahí ya está Dos zanahorios Bien, bien Vale ¿Por dónde? Vale, el huevo está aquí Hay que defenderlo, ¿eh? Sí, sí, yo estoy aquí Aquí están poniendo arenica alrededor Siempre me digo Vale, a ver si baja por... ¿Qué coño se baja por aquí? Se sube, se sube, para salir se sube Oh, Dios mío A ver, subir y bajar es por las mismas escaleras Aquí hay, iba a decir Hay uno rojo, pero esos cojos somos nosotros Claro Vale, a ver, pues... ¿Quién queda aquí? Oye, aquí hay un montón de verdes, tío Sí, quedan siete todavía Yo voy a coger una espada mejor Y esta gente va a ir petada Va a ir petada porque... Es que me lo veo venir Pues yo voy al cuerillo, nada más Esta gente va a ir... Mira el amarillo, mira el amarillo, que... Mira, amarillos, amarillos, amarillos Amarillos, papá Amarillos, papá Amarillos, papá Amarillos, amarillos Este hombre está protegido Y un verde, y un verde, y un verde, y un verde Matalo, hago El verde va mejor equipado, lo voy a matar a él Vale, perfecto Se ha caído, a tomar por saco, a tomar por culete Oh, el amarillo este, el de cul, este, el de cul, este Va saltando y lo veo a trompicones Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Te pego yo más a ti ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que lo he matado, que lo he matado, que lo he matado ¿Lo has matado? Este viene con la manita, viene así bien, pero con la manita Bueno, bueno, a ver Uy, chaval, cuidado, 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 cuidado Si va puñetazos, tampoco estará tanto daño No, pero, no quiero que me... A ver, manzana de oro, me tiene que dar tiempo a tomármela El equipo es un día muerto entero Guau, chaval, manzana de... Mira lo que tengo detrás mía ¿Qué tiene detrás? Guerra, guerra, guerra El de la espada, el de la espada, el de la espada Los de la espada Dale, dale, dale El de la espada, el de la espada Espada, espada, espada Las para, las para Las para, las para Uh, toma, toma Toma, PVP puro aquí, hombre PVP puro, muérete Muere ya, muere Pero muere... Un crítico Toma Aquí lo malo que están haciendo es que están cubriendo de arenisca todo el huevo Y es que así, como vengan por detrás o lo que sea No los voy a ver, o sea Está siendo una estupidez este hombre Pues yo no sé lo que he hecho, pero... Te lo has cargado todo, ¿no? Oh, manzana, ya ves No sé cómo aún, pero me los he cargado Vale, quedan 6 y 3 Hostia Entro a la guerra Ves pillando un montón de iron a la vez que cubres el huevo Vale Y me vas para sacando una pechera Y si puedes una... Mira el amarillo aquel que está allí Corre, corre La espada si puede ser de piedra con oro A ver, tengo, todavía no tengo El guerrero, el guerrero lo que haces en los cargatos Bueno, yo tengo la mía Que en todo caso podría dártela y tú salir Vas a caer Dame tus cosas, dame tus cosas, hombre Y dame tus cositas Vale, ya yo tengo espada de piedra para ti por si viene Por si vengo, eh, por si vengo Marverick, ¿qué eres? ¿De qué color eres, Marverick? ¿Dónde estás? Vale Estoy aquí metido pegando palos A ver si pego más palos, va Pero esto no me gusta que hayan tratado de hueco No, 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 no Este tío con esa espada me puede hundir Va a hundir, va a hundir ¿Dónde estás? ¿Has cambiado las cosas? Aquí, aquí, aquí En el huevo, atrás Vale, vale, vale Aquí, gira, pero gira A ver, giro para acá, giro para acá Estoy aquí, estoy aquí Aquí, enfrente Vale, vale, voy, 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 voy Toma, toma, toma Eso es lo que he podido conseguirte ¿Solo? Bueno, toma Te doy lo mío Eh, fuera Cógelo y vete Y yo me lo hago de nuevo Eh, uy, qué susto Pensaba que había un amarillo Pero no, no, era rojo Dios mío, estoy altónica No, no, no Para salir hay que subir Cuidado, el huevo, el huevo, eh, el huevo Sí, sí, pero estaba intentando coger lingotes Pero están todos ahí como rapiñeros Rapiñeros, rapiñeros Rapiñeros Los voy a comer enteros El equipo rojo somos nosotros Iba a decir, tiene a toda la gente Pero somos nosotros Ya somos unos máquinas Encima yo aquí matando peña Punta pala Pues, qué más queréis Y estamos defendiendo, eh Porque no estoy yo sola aquí Jo, jo, jo Así que este equipo es un equipo unido No tiene que ser Ya ve, me da miedo el verde Y me da miedo el centro Me da miedo la parte del centro, tío Porque, oh Dios mío Se quieren quitar de los géneros Han puesto arcilla Y me cago en ¿Qué han puesto? ¿Qué? Ay, han cubierto con arcilla Una parte de las del medio Me da miedo que eso signifique Que van a... Mira, mira, un verde equipado Un verde equipado Me voy a ir a por él Mátalo A matarlo, a matarlo Mira, otro, otro Un verde con pico Un verde con pico Con iron, va con iron Va con iron Oh, chaval Va con iron entero Pero, oh Dios mío En serio Oh, chaval ¿Dónde vas? Te va a fundir entero Que se me va a fundir en breve Me va a fundir en breve este hombre Es que lo que me da miedo Es que vengan por un lado Porque se puede venir por un lado Y van a romper el huevo Y aquí me han tapado entera Y no puedo salir Es que vengan Me los cargo Ven aquí Ven aquí, me toma manzana de oro Pero tú no estás en nuestra isla, guapo No, pero que estoy aquí Ven aquí Ven aquí, chiquitín Ven aquí Vas a pelear donde el tito locazo diga Vas a pelear aquí a la esquinita Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Dale, dale, dale Oh, chaval, chaval Aquí me hunde dos Hostia, tío ¿Cómo me puedes hundir de dos? Ahí está el valiente que iba a matar, ¿no? Ahí está, toma Va, van a hundir Yo ahora mismo no tengo una pa' ti Van a hundir de nuevo Pues a ver si Tengo una espada solo Gente me deja un poco de iron Es que no se han quitado Por eso no te he podido dar nada Están todo el rato ahí Encima, en el centro Equípate que yo te doy la espada Fua, chaval Es que la gente no me va a dejar aquí iron ahora Bueno, con el que tienes Equípate Se oyen palos aquí ¿Cómo que palos? ¿Dónde? Arriba, arriba está el verde Arriba Hay un verde No puedo cargarme yo esto ¿Por qué no? Pues porque voy sin nada ahora Se baje Bueno, se lo han cargado ya Fua, bueno, 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 bueno Quedan tres y dos Simplemente Necesito el arma al menos Ven, tengo espada buena pa' ti Vale ¿Por qué te digo? Equípate que yo te doy ¿Dónde ven? Aquí Donde antes Atrás Ya, pero yo se me hago un lío aquí Yo qué sé Es que no te veo Aquí, 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 aquí Voy pa' allá Aquí, 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 aquí Bueno, espada buenísima Oh, Dios mío Pala de tridiamante Bueno, hijo, la que he podido conseguir Encima que te doy mi espada Pero es que me estáis quitando entre todos lo del Iron Me estáis quitando todo Claro Vale, por ahí Ha venido un verde, ha venido un verde, ha venido un verde Vale, yo estoy aquí Creo, eh Sí, 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 sí El de Iron, el verde de Iron, tío Vale, lo fundimos, lo fundimos, lo fundimos Sí, 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 yo contigo, chato Chala, tomad por saco Quieres... El huevo no se toca Nadie me toca los huevos Exactamente A ver, equipación Si es que tengo una caca Sí, es que eso es lo que vas a conseguir O sea, no vas a conseguir mucho más ¿Este por qué me quiere pegar? Esto es lo que hay Y con esto hay que ganar la partida A ver, quedan dos y uno Y no sé yo si puedo ir por lo menos a coger algo para mí Mamma mía A ver, he cubierto el huevo, he cubierto el huevo Sí, pero a ver, también tengo que coger las cosas Fuá, a ver ¿Dónde está el aldeano? Es que quedan dos verdes y un amarillo Pero es que el verde ese de Iron Ese ya ha muerto Ese ha muerto Vale, vale Pues yo, es que yo en serio ¿Para el centro que me voy a coger oro y equiparme a full? Sí, sí, sí Porque es que ellos van a estar así Es que estarán en el centro equipándose a muerte Por eso te digo Buah, chaval, no han puesto arenisca ni nada A ver Están hinchándose a diamantes para cogerse de todo Seguro Encima de esto pega su... Pum, su lagazo Lo rompo y vuelve a aparecer O sea, pero ¿cuánto han puesto? A ver, yo lo que me toca ser... Mira, mira, un verde arriba Un verde arriba en el medio, tío Un verde arriba en el medio En el medio Eh, ahora va para base a cambiar las cosas Claro El amarillo, el amarillo, el amarillo Voy a intentar, yo voy a intentar irle Intenta, intenta A ver, ya yo tengo lo mío Vale, vale, me vengo para acá Y por aquí no ha pasado nada Amarillo, ven para aquí, ven para aquí, ven para aquí Yo te tengo que pegar más a ti que tú a mí Dale, dale, dale Tienes que matarlo ¿Qué me ha matado? Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? Toma, eh, tengo cosas Ven aquí No entiendo nada, no entiendo nada Iba sin equipar, iba sin equipar, tío Iba sin equipar Y toma, hazte cosas ahí Cómprate algo bonito Iba sin equipar, no me fastidies Pero iba con la espada Y me habrá dado una hostia más fuerte Yo qué sé ¿Qué espada tenía? Una de piedra, igual que yo Pero con todos los lingotes que te he pasado ¿Por qué te haces la de madera? Porque la de hierro es con oro Pero hazte la de piedra Ya está hecho Vamos para allá Todo, todo, todo Vamos para allá Yo soy un guerrero valiente A mí no me hace falta Ya veo, ya veo No me hace falta nada para matar a la gente A mí mis puños ya me sobran No del todo, pero bueno Tú matas por la mirada Tiene que estar hecho mierda Tiene que estar hecho polvo, tío O sea Iba sin equipación No lo sé Me habrá dado algún crítico Y ya está Ni idea A ver, compañero Hola A ver, aquí O sea, es amarillo Me da igual Me voy a por los verdes también ¿Qué haces aquí? Ahí tienes protegiendo el huevo En nuestro equipo, ¿no? Sí O sea, estoy yo Vale, hay un verde en el medio Veo un verde, veo un verde, veo un verde Veo un verde, veo un verde Bua, 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 bua Aquí voy a por él, eh Venga Yo te doy todo mi apoyo Pues... Lingote me tienen que dar Vale, se está moviendo Se está moviendo Va para la isla del azul Va para la nuestra No, la nuestra no Va para la roja Va para la azul La rojita Sí, sí, sí Va para la azul Pero no se huele que vengo por la nuca No se huele que vengo por la nuquica Venga, venga, venga Va para la roja Va para la nuestra Va para la nuestra Bueno, aquí estoy preparado Que venga Intenta darle de lado Para tirarlo Dale, dale Ahí, ahí, ahí Toma, toma, toma Toma, cállete, cállete A la mierda Uno menos Perfecto Y ya solo queda uno y uno Uy, verde Uf Uno y uno No sé cuántos me he cargado hoy El amarillo El amarillo de antes ¿Dónde está? El amarillo de antes Es la del azul Ah, vale No está la nuestra Es la del azul Venga, venga, venga Uy Está subiendo, está subiendo Será desgraciado Por encima me lío Me lío, me lío, me lío Estas escaleras son odiosas Será desgraciado, tío Qué desgraciado eres ¿Qué ha pasado? Te ha puesto Porque me está poniendo mierda de esta Cagao, cagao Eres un maldito cagao Seguro que viene a nuestra isla o algo Eres un maldito cagao Estaba subiendo la torre esta asquerosa Es un maldito caguetis Y el caguetis Tiene que pillar espadetis Bueno, tiene que defender también como pueda Que es el único que queda Fua, chaval Está en una escalera Está en una escalera puesto, tío Está en una escalera puesto Seguro que está aquí ¿Sabes lo que te digo? Esto se peta No se peta Me cago en la madre que lo parió Es que claro, con pico Vale, este tiene pico Este tiene pico, compañero Va, compañero Dale Venga, tira, tira Dale candela al tema Dale candela al tema Que queda uno y uno Que estaba sin equipar, tío No me fastidies ¿En serio? Que sí, que sí Arma Vale, yo quiero esto despejado Por si vienen Tío, la de piedra De sorpresa Vale, a ver Este me va a tirar una manzana de oro Muchas gracias Espérate, que la cojo Muchas gracias Eh... Y me hace falta comerme una ya mismo Sí A ver, yo estoy aquí Vigilando Aquí no viene nadie No se acerca ni Dios Vale, vale, vale Yo voy a intentar buscarlo Voy a intentar buscarlo aquí Fuerra, dicen Fuerra, ala Fuerra, que pasa Fuerra Fuerra Vale, vale Quiero Fuerra, ¿qué es? ¿Que está fuera el tío? ¿Dónde está? Pues no lo sé O que lo está echando Está diciendo Fuerra de aquí No tengo ni idea Pues... Yo no sé lo que pasa Pero... Es que somos cuatro en la isla Estamos defendiendo cuatro A ver Necesitamos aclararnos Me voy a ir aquí a esta zona Que puede ser que esté... ¿Eh? ¿Uno rojo ha muerto? Sí, pero... Está aquí, está aquí El que ha muerto está aquí No entiendo, vale, vale Se habrá caído algo seguramente Sí, porque ha sido raro eso Ha sido del rollo... ¿Hola? Sí Vale, voy a intentar cogerme cositas yo ¿No ves a nadie por ahí? De otro color Bueno, yo estoy en el medio arriba Por eso Voy a coger los diamantes Ahí no hay nadie, ¿verdad? No, pero ahí ya hay diamantes Es suficiente 18 diamantes Venga, más diamantes Y me hago... Y me hago la equipación buena Es que el problema es que como venga alguien Equipadísimo A mí me fulmina Que sí, que sí Peta el huevo Y lía unas cabecinas ahí que no veas Claro, porque nosotros relacemos sin nada Y ya está Que no pasa nada Que ahora va el título que aza para allá Me como una manzana de oro más Porque soy así de chulo Me sobran Fua, chaval Es que queda uno y uno La partida está hecha Pero hay que buscarlo Hay que buscar un compañero O el compi viene Tengo un montón de diamantes Iría a cualquier isla Me equipaba a muerte ¿Sabes lo que han hecho en la isla nuestra? ¿Qué? El generador de diamantes Ponerlo ¡Ole! ¡Ole! Ya yo tengo dos ¡Ole, tete! Yo tengo 24 Vamos para allá Casi nada Mira, mira, mira Encima han tapado un huequecito Han dejado solo un hueco para entrar Que será seguramente Estar ahí campeando Y a lo mejor nos golpea las piernecitas Cuando entremos Nos golpea las piernecitas Cúbrete las piernecitas A la chaval Venga, para adentro Venga, venga, venga Y tu aldeano Y tu aldeano ¡Hala! Y la iron para mí Para la saca El tito locazo La iron Ay, pero ¿dónde está? Ay, va por equipación de la buena Dame equipación buena Equipación buena Equipación buena Equipación buena Venga, diamantes Me cojo esto Me cojo esto Me cojo esto Y me cojo esto Ay, Dios mío Ahora sí que aguanto, campeón Ahora sí que aguanto A ver, yo salí un momento de aquí A ver si veo a alguien Pero es que es imposible No me llega para la espada buena Pero ya voy de iron yo Uy, he robado Uy, el alexito este El hombre este ¿Y dónde está la gente? ¿Ha salido de la isla? No Pero me siento mal He robado a mi propio equipo Había una manzana Y 27 lincotes de oro En el suelo Y me los he quedado Bueno, una pena, oye Una pena Ay, mira Me han hecho una tarta Ahí, ahí ¿Para qué comas? Sí, me la han puesto aquí En mi sitio de vigilancia La proyector la tiene que comer también Jaja, qué gracioso Vale, yo voy de iron Con espada de piedra O sea, no me ha dado para más Vale, vale He cogido un buen tema Pero, uff ¿Y dónde están, tío? Es que Esto lo odio Que estén campeando Somos ocho personas Somos ocho personas Y aquí campeando Entre las ocho Ni lo encontramos, ¿sabes? Vale, me vengo por aquí Me vengo por aquí Me vengo por acá A ver Oh, ¿sabes qué voy a hacer? No sé, pero aquí ya No puedo correr Voy a coger Tengo Espérate un momento Que te digo Tengo nueve de obsidiana Voy a cubrir el huevo Oh Así lo protegemos más Y puedo salir un poco más Mete la obsidiana Y todo lo que puedas Sí, sí, tengo nueve La cuestión es salida Por los que quedan Vale Yo qué iba a hacer ¿Y ahora? No lo sé Yo estoy cubriendo el huevo Comida A cogerme comida Vale, vale, vale Sí, córgete Porque no es mejor Ala, doce chuletones Mejor porque si gastas Las estas cosas Las manzanas de oro Con eso Sí, sí, sí Que me como dos Y ya está Claro ¿Dónde está? Ni idea Te preguntan Pregunta alguien por aquí ¿Dónde está? No tengo ni idea De dónde puede estar el tío Los tíos Campeando Es una partida larga Por culpa de dos campers Que ya estaba perdida Su partida Y ha dicho Venga, vamos a fastidiar la partida Vamos a hacer que el vídeo dure más Pero vamos a ganar O sea Que campeen lo que les dé la gana Que nosotros podemos con ellos No sé Si intentar ganar Vamos a intentar ganar Eso seguro Que tengan la suerte del siglo Oh, chaval Creo que No, 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 no He salido de la esquina mala Me cago en No me lo creo O sea Pero todas las esquinas No llevan a Roma Es que la cuestión Es que creo que eres el único Que los está buscando Porque está todo el mundo Aquí en la isla Que caga Hostia Alexito Tengo un compañero aquí También que está buscando No todo el mundo No todo el mundo Es así de cagao Hay uno Que está aquí Encima del generador De diamantes Que es muy simpático Él Lo está cogiendo todo Y no se mueve Y no deja que los demás Cojan nada Ni eso ni ayuda Porque está quieto Yo creo que me la voy a jugar Yendo a la parte esta Del centro De donde los diamantitos Porque creo Que pueden estar por ahí Dando por culo Cogiendo diamantes Y ahí la gente Se equipa bien O sea Para no perder Dirán Me equipo todo lo que pueda Aquí en el centro Si no veo a nadie Y ahí seguro Que ya sí que no mueren Es que tío En serio ¿Dónde está el tema aquí? Ahora voy a ayudarte Es que no veo a nadie O sea Estoy por los caminos Ahora voy a intentar A ir a ayudarte Cuando cubra esto bien Eso es acojonante Yo no veo a nadie Yo volveré a la zona aquella ¿Dónde están demonios? Yo creo que va siendo Hora de que salgamos todos A buscarlos Que se quede uno solamente Bien equipado Defendiendo el huevo Y a tomar por saco Porque es que es totalmente Imposible hacer así las partidas Por eso yo Viendo que se están quedando Yo salgo ya Yo me quedo Sí, se están quedando Pero equipados Sin equipar Pues uno va de hierro Y los demás de cuero Hola, hola Hola chiquitín ¿Qué has puesto aquí? ¿Te has encontrado alguien? No Me han puesto aquí Arcilla de esta Arenisca Arenisca de esta Sí, siempre me equivoco ¿En qué isla? No, en el centro En el centro Y arenisca Punta palas Estará hinchando a diamantes Y dejando su camino Para ir para allá La que me acabo de dar Aquí necesito Y un pico He visto al verde He visto al verde He visto al verde ¿Dónde? ¿Dónde? Está ahí arriba Está por encima Está por encima Mierda, yo también me he equivocado Buah, está aquí encima Míralo, míralo, míralo No lo veo, no lo veo Está aquí encima Está aquí encima Oh, Dios mío ¿Dónde está? Buah, chaval Está aquí encima A ver si el de gracia Le da por caer a subir La vuelvo ¿Pero la ha visto equipado O cómo va? Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Pero la pista no la ha visto equipado Está aquí, míralo Sí, pero Va mal equipado Vale, vale, vale Toma, lo he tirado, lo he tirado Tiro para abajo ¿Sí? ¿Muerto o no? Venga, venga, venga Buah, ese ya, en breves En breves Bien, bien, bien Toma, muerto el verde Uf, uno menos Y el amarillo Ahora queda el amarillo, va Voy a leer el amarillo A ver qué tal Uf, chaval A ver si de casualidad Me lo encuentro ahí Yo me lo he encontrado Que estaba por el medio ¿Sabes? Purulando Digo, verás tú Ya Está en el centro del campo Voy a ir por el camino Este trasero Que la gente Por lo visto No sé, este camino Es muy Hola por detrás ¿Sabes? Para que no me vean El camper Si le ha dicho camper Uno chaval La que ha liado aquí ¿Quién? De arenisca Esa creo que no estaba antes Oh, Dios mío Mira, ya ha vuelto a tapar Está aquí, está aquí Está aquí Vale, vale Estoy yendo contigo, eh Está aquí ¿Tienes pico? Sí Perfecto, pícale todo Y yo entro a muerte Pero espero que unidad ¿Dónde estás? ¿En el centro? ¿Dónde están los diamantes arriba? Vale, vale, arriba Ya estoy yendo Estoy yendo el pasillito Está aquí arriba Chato Vas a caer Aquí no tienes aldeano Que te cubra ¿Ya eso lo has visto Cómo iba equipado? No, he visto el nombre Me da igual cómo vaya Le voy a ganar Vale Bueno, por lo menos Vamos los dos Que ya es algo Con el pico Ya el huevo No nos lo van a tocar O sea, vamos a ganar Sin que nos toquen los huevos ¿Sabes? Eso nunca Quita, quita, quita Que voy Venga, todo el camino Lo quito todo Si esté así o eso Bueno, de igual no existe Que sepa que venimos Por el lado, por el lado ¿Ya se puede pasar? Eh, pues no lo sé Supongo, sí Oh, Dios mío Corre, corre Dale, dale Dale caña Dale caña al mono Dale caña al mono Dale que huye mientras Oh, Dios mío Dios mío Ya estamos, ya estamos Ya estamos Eh, va por mí Va por mí Vale, vale Poco la espada de diamante Y equipo de iron Cuidado, hay que darle Hay que darle entre los dos, eh Porque como nos mate No tenemos otra oportunidad buena Ya veo, ya, 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 ya Vale, vale, vale Fuera, fuera Lo tiro, lo tiro, lo tiro ¡Adiós! ¡Toma! Perfecto Buena partita que hemos ganado Entre los dos Oh, qué bueno Espero que os haya gustado Comentad, dadle like Y suscribíos ¡Adiós! ¡Adiós! Y los cinco saluditos de hoy Van para Pato, Quartmods, Jaycee, Santiago E IJGamer ¡Adiós! 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 ¡Adiós!